Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo soy Ana Cristina, por si aún no me conoce, y en el vídeo de hoy os traigo un haul de mis últimas compras. Sé que es algo que os gusta, así que ¿para qué vamos a esperar? Y en esta ocasión la gran mayoría de cosas que os voy a mostrar es de Zara, aunque también hay un par de cositas de Primark. Así que vamos a comenzar ya, porque ya sabéis que este tipo de vídeos me gusta que sean rápidos, que sean amenos, que sean entretenidos, pero antes, evidentemente, os tengo que recordar que si aún no has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hiciera. Y también te dejo por aquí mis redes sociales, por allí estoy súper activa, pendiente de vosotras, os muestro un poquito de moda, pero también otros temas que creo que os puede interesar, como decoración, reforma... Y ahora quiero empezar a incrementar el contenido de maquillaje. Ya sabéis que me encanta. Y no sé si por aquí o por Instagram, no sé, decidme en comentarios si queréis que hagamos ese contenido de maquillaje por YouTube o por Instagram. Ya os leeré como siempre, y ahora sí, sin más dilación, si os apetece ver el haul, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por Zara, porque como he dicho, la mayoría de las cosas que os voy a mostrar en este haul es de Zara. Y vamos a empezar fuerte con esta chaquetita de punto, es croc y es una pasada. No sé si en la cámara se aprecia bien, pero es un rojo perfecto, precioso. Yo os he dicho en varias ocasiones que me cuesta utilizar prendas de color rojo en mi día a día, entonces estoy buscando algunas prendas que sean súper, súper bonitas y que sean de este color para que así me cueste menos. Es preciosa y el detalle que la hace tan especial es este botón aquí en la parte alta. Solamente tiene ese, no sé si llamarlo botón o broche dorado precioso, que se abre así. Aunque mi idea es llevarlo cerradito, porque como os digo, se cierra aquí y después queda abierta. Siento que es muy sexy y a la vez muy elegante, me encanta esa combinación. Y además es una prenda muy versátil porque la puedes llevar abierta, como una chaquetita sin más, pero también cerrada, sin nada. Eso es un poquito arriesgado. Yo para probármelo ahora, para este vídeo, la he llevado sin nada. Y bueno, porque sabía que no me iba a mover mucho y tal y que no iba a haber ningún tipo de riesgo. Pero creo que para un outfit real, para la calle, sí que me pondría un bralette debajo. Pero con un bralette finito, que no se aprecie mucho, que no destaque, creo que quedaría fenomenal. Ya os lo enseñaré porque tengo ganas de crear look con ella. Pero también puedes utilizarlo con un top debajo. Creo que también lo usaré así y creo que también quedará muy bien. Os enseño la etiqueta, me cogí la talla S y cuesta 26 euros. Pasamos ahora a esta otra prenda que quizás así no se ve lo bonita que es. Ahora veréis los clips y estoy segura que me daréis la razón. Es de lino, es muy muy bonita y como veis tiene un cuello asimétrico. Por un lado tiene una manga corta, sin más, y por la otra, bueno no sé ni cómo llamar a esto, pero tiene como una vuelta, ¿veis? Y queda de verdad súper súper bonita. Y después tiene un cinturón del mismo tejido para que te hagas una lazada aquí en la parte delantera y así te ajustes un poco la zona de la cintura. Me encanta cómo se ve, le da un toque bastante elegante a los look. Y de verdad yo os lo aconsejo porque es una prenda básica de un color bastante neutral y que de verdad elevan el look. Es un poquito, un poquito costoso, pero tenéis que tener en cuenta que es de lino. Entonces es normal que cueste un poquito más. Mira, cuesta 30 euros el top, pero yo creo que de verdad merece la pena. Y como habéis visto que lo acabo de quitar, me he cogido la talla S. Pasamos ahora a este top de punto. Es un poco diferente a todo lo que tengo en el armario porque no tengo ningún top de raya gruesa. Y la verdad que me parece muy bonito. El tejido súper súper fresco y lo que me gustó mucho fue el largo del top. Es perfecto para ponértelo con pantalones de tiro alto. Queda ideal. Os tengo que decir por si interesa que este top va en conjunto con un pantalón exactamente igual al top. Con la misma raya, el mismo punto, todo. Y la verdad que tenía muy buena pinta el conjunto, me gustó bastante. Pero en la tienda no había mi talla. Yo uso en Zara la talla XS de pantalón sobre todo. De top me da un poco más igual. Por ejemplo, este top es la talla S. Yo os digo, para que me quede sueltecito, de parte de arriba sí cojo la talla S, incluso la M en algunas ocasiones. Pero para los pantalones sí quiero que me agarre un poco la zona de la cintura, de las caderas. Y entonces tengo que coger la XS. Y no había XS, no había ni XS ni S, había M. Entonces por eso no me lo pillé. Pero os puedo decir que tiene buena pinta. Me alegro de que no hubiera estado porque así no lo he comprado. Porque a lo mejor hubiese caído. Pero como no estaba, ya está. El destino. Y creo que con un pantalón blanco, por ejemplo, este que es un pantalón, un short blanco. Bueno, realmente no es muy short. Es así como una bermudita. Súper bonito. Pues creo que con esta prenda quedaría fenomenal. O con un pantalón blanco largo también. Como os he dicho, talla S y cuesta 18 euros. Pasamos ahora a esta falda pantalón. Por aquí no se aprecia. Simplemente tiene una pequeña abertura ahí en la zona delantera. Pero después por detrás sí que podéis ver que es un pantalón. Y tiene aquí como unos falsos bolsillos con su solapa. Que también le da un toque con los botones que hacen juego con el broche este del cinturón. Porque como podéis ver, lleva un cinturón elástico, ajustable. A ver, que os lo quiero poner para que lo podáis ver. Ahí. ¿Veis? Así se ve. Y la verdad me gusta mucho. No sé si os lo he dicho, pero es de lino. Tiene como un 50% de lino y un 50% de algodón aproximadamente. Y sienta fenomenal. No aprieta en absoluto. Aunque tiene esto elástico y por tanto como que agarra un poquito. Pero no aprieta. Y eso me encanta. Porque para que quede elegante algo, tiene que quedar sueltecito. O al menos, esa es mi opinión. Y de verdad que esta falda pantalón queda espectacular. Además el color es una pasada. Este color es un básico siempre, sobre todo en verano. Siento que es súper versátil. Que la puedes usar de mil maneras. Con mil prendas. Y la puedes combinar súper, súper bien. Me cogí la talla XS. Como os digo, en prendas de abajo en Zara siempre cojo la XS. Y cuesta 26 euros. Que no está nada mal para ser de lino. Esta es la última prenda de Zara que os muestro. Y es una camisa básica, bastante básica. Es de las camisas básicas que tiene Zara. Pero me gusta mucho su calidad. Es muy fresquita. Y este tono de verde. Es como un verde oliva apagado. Me parece muy, muy bonito y muy elegante. Y con esta gama de colores queda espectacular. Mirad. Qué bonito conjunto puede hacer estas dos prendas. Tengo mucho el look pensado. Así que me tenéis que seguir por Instagram. Porque por ahí os lo voy a ir mostrando. El único detalle que veo un poquito diferente a otras camisas que tengo de Zara. Es el puño. Que como podéis ver es un puño bastante amplio. Y me gusta porque agarra bien. Yo habitualmente me la suelo subir un poco aquí en la zona del brazo. Y al ser grande agarra más y se queda ahí como más gustadita. Así que me gusta. Me gusta ese detalle. Y en esta ocasión me cogí la talla XS porque la vi bastante grande. Y como siempre las camisas básicas estas de Zara suelen costar 20 euros. Pasamos ahora a Primark. Y de Primark os voy a mostrar un par de cosas. Porque también tengo calcetines, alguna cosita de ropa interior y tal. Pero eso creo que es un poquito innecesario para el haul. Pero sí, os voy a enseñar este vestido. Es de la colección de Paula Echevarría. Como podéis verlo ahí. Y me gustó mucho. Es un vestido de punto largo. Y la verdad que es muy, muy bonito. Mirad, es que es muy largo. Me voy a alejar muchísimo. Mirad. ¡Wow! Me encanta porque la zona que queremos tener más tapadita va con un punto diferente. Como veis un punto más chupido. Y por tanto prácticamente no se aprecia nada. Muy, muy poquito. Y después todo lo demás. La zona del escote y toda esta parte ya de abajo. Tiene un punto bastante suelto. Pero el detalle que más me gusta son estas dos aberturas laterales. Que tiene a ambos lados el vestido. Queda realmente muy bonito. Tiene muy buena caída. Eso me gusta mucho de los vestidos de punto. Que no quede así como muy apretadito. No lo voy a poder ver. Pero me cogí la talla más pequeña. La talla 32-34. Y costó 23 euros. Pasamos ahora a la última cosita del haul. Y es este bolso. Decidme que no es precioso. Me gustó tanto que le compré otro a mi cuñada. Pero de color negro. Porque yo creo que a ella el color negro le iba a gustar más. Pero a mi me encantó este color. Estoy un poco enamorada de este color. Creo que lo podéis ver. Pero es que es súper bonito. Sobre todo para esta temporada. Y no sé. Me gustó mucho el material. El asa de cien de que no es súper bonito. Creo que también lleva... Sí. Mirad. No sé si me lo pondré en algún momento largo. A lo mejor sí. No lo sé. Pero realmente lo quiero para ponérmelo en corto. Creo que queda fabuloso. Mirad cómo se ve. Wow. Me gusta muchísimo. Creo que lo va a dar un toque súper bonito. Los looks sobre todo con colores así neutrales. Con blanco. Bueno, bueno, bueno. Es que ya estoy pensando en los looks que voy a hacer con este bolso. Y mirad el precio. Está súper bien. Porque como podéis ver cuesta 12 euros. Como os digo, hay varios colores. Lo hay en negro. En color rafia natural normal. Y no recuerdo si también lo había en color azul. Ya no lo recuerdo bien. Pero bueno. Este es mi favorito. Y nada más. Hasta aquí el haul. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que hayáis pasado un buen rato conmigo. Acordaros de suscribir al canal si aún no lo estáis. Y de seguirme por todas mis redes sociales. Por allí os estaré esperando. Y por supuesto ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy 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 grande. Y muchas gracias.